¿Cuál es la experiencia de tu carrera? ¿Cuál es la experiencia de tu carrera? No, creo que... Yo puedo decir que por ahí, ya de chico, quizá... He madurado un poco porque... Me acostumbré a estar con personas grandes, ya de chico. Yo tenía 15, 16 años cuando jugaba en primera y estaba con gente de 20 a 29, 30 años. Y siempre, bueno, me aconsejaban bien. Entonces, uno o no, para la mente, y más en el fútbol, se aprende un montón de cosas. Y después, bueno, con 18 años que fui al Atlético, futbolísticamente, de lo que yo daba en mi club, que era independiente, en Europa, obviamente, es distinto. Entonces, el Atlético me hizo mejorar mucho. El primer año no fue tanto como yo quería, pero creo que fue bueno para adaptarme, que estaba Aguirre en ese momento y fue muy bueno. Y el segundo año ya en Atlético fui un poco mejor, me adapté mucho más. Y bueno, y hoy creo que también es un poco de eso, de un poco independiente, que he madurado un poco. El Atlético que me ha ayudado a crecer y creo que hoy, estando acá en Inglaterra, disfruto de todo eso, lo que me pasó. Y bueno, la verdad que muy contento. Muy contento con el fútbol y con la vida, ¿no? Ya, ya, ya. Ya, ya. 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 Ya.